Muy buenas banditas, que tal están, espero que estén muy bien Estamos empezando ahora con una serie de Minecraft Vamos a hacer Chilangolandia 2 ¿Por qué? Porque estamos empezando de cero Como podrán ver acá abajo, es la versión Minecraft 1.8 Así que bueno, vamos a empezar Y antes que nada, quiero mandarle un saludo a Daniela Está viendo el video, espero que te guste Y te mando un abrazo y te quiero mucho, ¿sale? Entonces, pues, vamos a empezar a crear el mundo Nuevo mundo Vamos a ponerle Chilangolandia 2 Más opciones de mundo, mundo por defecto Biomesplanity Crear mundo Ok, ahí está, Chilangolandia 2 Vamos a crear, muy bien, ya se está creando Y vamos a empezarlo Empezamos de nuevo porque La serie anterior Al momento de cambiar de PC Se dañó y todo eso Y ya no lo pude Ya no lo pude rescatar Así que bueno Aquí estamos empezando otra vez Desde cero Absolutamente desde nada Nada, 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 nada Así que bueno, vamos a empezar Lo típico De todos Empezar a Explorar Y una vez más Esta vez Espero poder hacerla ya Mucho más larga la serie Y ya completar Todo lo que tenía pendiente De la otra Para que no vaya a haber Problemas de que Ay, se me borró Ya no aparece No Ahorita ya quiero Completarlo otra vez Y aquí vamos a Recortar todavía más árbol Todavía no se alcanza ya Listo, ahí se acabó todo Ay, güey, me caí Jojo Que bello Y vamos a ver Creo que debe de ir Desapareciendo el árbol A ver, sí Sí, mira Va desapareciendo Ah, ya van a empezar Estos güeyes Ya tan rápido Van a fastidiarme Estos son unos zombies Algo Extraños Porque No se queman Vamos Corre Corre, 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 corre Ey, ahí hay Campo plano Eso me gusta Me gusta El campo plano Para Cultivos Y cosas de esas Y ahí vienen Otra vez Que no se cansan Creo que no se cansan Esos güeyes Hay unos burritos Unos caballos 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 Bayos Ya Yo creo que aquí Ya es suficiente Ay, creo que no Hay un chingo Hay un chingo De zombies Vamos Por acá Por allá Inventario Primera vez que lo abrimos Y ahorita Tengo este Moth Pero vean No puedo jalar nada Así que bueno Vean Lo pongo acá Y no funciona Así que No puedo hacer trampa Vamos a llevarnos Estos Y ahí viene otro zombie Ah, como pastidian Ahí viene otro Chingao Ahí hay Un Putero De zombies Ya sé Vamos a cruzar El agua Y por ahí veo Una aldea Por ahí veo Una aldea En el mapa Vamos a ver Si es Aldea Y que nos Podemos encontrar No, no es aldea Diablos Ok No era aldea Muy bien Ni modo No era aldea Estamos aquí Nosotros se supone Que estamos aquí Hay una aldea Sepa su chingada madre Donde hay una aldea No se ve nada De aldea Los zombies No dejan de salir Vamos a hacer esto Rápido Ahí está Ya no vienen Ah, si viene Maldito zombie Y ya viste cuánto me baja Un corazón y medio Por cada golpe Que me da Vamos a subirnos Por acá Aquí nos subimos La pongo tantito aquí Vamos a hacer un pico Ay, qué pendejo Así nos hace Qué güey Ahí están palitos Ah Qué, ya no me acuerdo Cómo se hacen Ya me acordé Es así Y así Está ahí medio güey No me acordaba Así Y aquí Una espada Ahorita Ahorita que no vienen Zombies Vamos a hacer de una vez La Esta ¿Qué pex? La música Ay Ya valió Ya valió Ya valió ese zombie Y estos dan carne A ver Ah, sí Dan carne Ay cabrón Ya sé que tengo hambre No me No me la necesito recordar Ya lo sé Ya vi dónde me voy a meter Por lo mientras Ahí me voy a meter Ahí me voy a quedar Metito Mientras así Y así Ok, vamos a empezar a picar Mientras aquí Ahorita hay que aprovechar Que es de día Y no hay Todavía Gran Gran cosa que Que hacer Y podemos buscar un refugio Porque si nos agarra en la noche Ya valimos chóstomo Eso sí Así que bueno Vamos a empezar aquí Vamos a quitar todo Porque la piedra ahorita Me va a servir Para hacer una espada Un pico Y cosas de esas Ok Aquí en la mesa Vamos a hacer Esto Que es un hornito Lo ponemos aquí Vamos a poner eso ahí Y mientras Donde hay más madera Ya no tengo madera Diablos Ya no tengo madera Madera Vamos a bajarnos Ahí viene a chingar Maldito zombie Muere Ya 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 se fue Ya se fue Ok Vamos a picar Bueno más bien A talar A talar árboles He obtenido Cada vez Que empiezas un nuevo juego Siempre obtienes los logros Eso es por defaul Y me estoy muriendo De hambre Así que vamos Bueno vamos a llevarnos Un poquito más de madera Todavía nos da tiempo Allá se ve una bruja Escaldofa Creo Algo se ve por allá Lo que ya no veo Son animales Y ahorita Vámonos para acá Vamos a subirnos Ahí está Vamos a hacer Más de tablones Ahí güey Son 56 Vamos a hacer una puerta Y la ponemos aquí Listo Ya está Vamos a ponerla aquí Puerta de abeto Y ahí está Por lo menos ya Un poquito ya tenemos De comida Vamos a hacer Dos baules Y los vamos a poner Ahí Y ahí Y vamos a echar Todo lo que tenemos Ahorita Vamos a hacernos Un pico de piedra Y una espada De piedra Y un hacha De piedra De una vez De una vez Y ya me pregunto Que carajo pasó Con la música Opciones gráficas Música y sonidos Tocadiscos ¿Quién sabe Qué pasó con la música? Y ahí está Ok Ya podemos salir Un poquito mejor Ah dale Ya se escucha la música Pero quiero ver Los controles Backpacks Vamos a abrirlos con No con la P tampoco Con la R tampoco Con la T tampoco Con la Y X Y donde está El otro X Que seguro No sé con Este Este no me importa A ver Ah no Espérate Espérate Menú de minimapa Ok Entonces si estaba bien Estaba bien Era al revés Era al revés Este era Acá Y este era Aquí Ahí está Opciones De ejecutarme minimapa No tamaño medio Así Norte viejo Caverna Sí Mapa cuadrado Ok 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 Estamos muy bien Ah y aquí hay otro Ay ya por lo menos Tengo más comida Ahorita buscamos Unos borreguitos O algo Cierrate Ya se cerró Uy Ya Ya lo hicimos Ya lo hicimos Para tener comidita Está medio raro La puerta ahora Así Así para ver Cuando Amanezca Ahí hay zombies Ah ya salieron Más zombies Muy bien Aquí nos vamos A quedar Tandito Bueno Un ratote Más viene Lo que amanece Y esto es ¿Quién sabe Para qué servirá Ahí está Ya Ya tenemos comida Vamos a guardar esto Uf Aquí hay que esperar A esperar A esperar A esperar La rara La rara Mientras Mientras Vamos a picar Aquí Digo No tenemos Nada que hacer Vamos a ponerle Refugio Nada más así Vamos a guardar Como refugio Porque si le ponemos Casa Obviamente No es nuestra Casa Ahí Ahí está Todo el mapa Mira Un zombie Viene Ya lo estoy Viene Aquí Ya lo vi Adiós Ven acá Súbete Súbete Quiero que te subas A ver Maldito zombie Te abro la puerta Para que veas Viene acá Te voy a matar Te voy a matar Ahí está Ya le dije Ya lo iba a matar No me creyó No me creyó Pero ya Lo maté Vamos a meternos Mientras No puedo hacer Carbón Ni nada Que buena onda Puerta de abeto A ver Igual le sirve Para algo No nos sirve De nada Perdón Vamos a esperar Aquí la Primer noche De pura casualidad Que nos encontrábamos Carbón Sería genial Carbón Carbón O vamos por madera Ingue su madre Vamos por madera Ya si nos sale un zombie Pues ya Ni Pedro Estoy tolando a oscuras No veo absolutamente nada No se ve No se ven zombies Por ahí Ni creepers Ni creeper Creepers Si se ven muchas arañas Y tal vez una bruja Atrás Pero En la parte de abajo Creo Listo Ahorita con eso Creo que ya puedo Generar carbón Y vamos a darle Acá Vamos a darle Aquí hay que ver Tengo que ver Con la amanezca Muy bien Un palito Y una de estas Igual a cuatro De estas Una aquí Y la otra acá Y otra acá Y otra de una vez aquí Ya Vamos ya casi Ya casi Vas Vas que vuelas Lo sigue haciendo Ahí carbón Ya casi Ya casi Ya casi Amanece Bueno como les decía Esta es la primera vez De bueno Más bien La primera vez El primer capítulo De la serie Otra vez Y bueno Los demás Los vamos a Ir turnando Como les había dicho Lunes Martes Miércoles Y jueves Viernes Son streaming Y sábados Variados Y los voy a alternar De lunes a jueves Junto con series Que esté subiendo Como Dying Light Y alguna otra No sé cuál Los voy a ir alternando Así Y los viernes Entonces va a ser Los live streaming En Como por las 10 de la noche Más o menos 10 y media Entre 10 y las 11 de la noche Van a ser Y los sábados Va a ser de todo Estaba pensando Los miércoles Nada más Las lunes, martes Y jueves Y los miércoles Meterte otra cosa Ni de serie Ni de nada Sino de juegos Así al azar Aunque sean largos Pero de un capitulito No sé Estoy pensando en eso todavía O si tienen alguna idea De cómo hacer funcionar esto Adelante Alguna serie Algo Ustedes opinen No sé Cuanto lunes y martes Va a ser serie Y minecraft Y los miércoles A lo mejor El de minecraft Y otro Un equis Los jueves Minecraft Y serie Viernes Live streaming Y sábados Variados Yo creo que así Funcionaría bien También Ahí ya regresó La musiquita Amantes Duró una eternidad Aquí la noche Ya me aburrí Ya tenemos Un poquito más De carbón Y ahí está Ya ingres Madre Si nos matan Ya ni Pedro Por lo menos Aquí ya vamos Un poquito más armados Que cuando empezamos Cuando empezamos De plano No teníamos nada Igual Y nos encontramos Unos borreguitos Que es lo que quiero Encontrar Ahorita Por ahí se ven arañas Ahí están las arañas Ya me estoy alejando De las arañas Ay pendejo ¿Dónde fue a caer? Ahí está Y ahí viene un zombie A perseguirme Hijo de la chingada Ya como que ya quiere amanecer ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Los burritos No dan algo? A ver Ah No dan nada Venden los burritos Marañas Jerónimo Esos que se ven Como caritas Creo que son brujas ¿No? Uy Ya Ya me alejé Ya Aquí no pueden pasar Las arañas Eso creo Los zombies Sí Estos güeyes Tómala otro zombie Ah Estamos a 271 metros Del refugio Un lobo Un reptil Ah También dan carne Bien Carne de reptil Bien Ah Ya no quiero matarte Yo quiero buscar Unos borreguitos Debe de haber Algunos por ahí Creo que no hay Borregos Ese pinche chamaquito ¿Qué me dio ese? Ah Un lingote de hierro Nos dio un lingote de hierro Bien Vamos a ver Acá que hay Acá no hay nada Nada de borregos Nada de borregos Hay Hay un santuario Bien protegido Por cierto Hijos de la chingada Hay un buen Uy Me maté No No me maté De pura Suerte No me maté Ahí ¿Por qué no me maté? No lo sé Vámonos por aquí Y por aquí Aquí está Lo que había visto Yo había visto Bien Ahí está Hierro 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 Por lo menos Me sirvió caerme De algo sirvió Ya de perdiz Deja ahorita Agarro tierra Y todo lo que pueda Para poder subir Allá hay carbón Allá también me convirtió a pasar Allá hay mucho carbón Aquí mira Aquí hay mucho carbón Ahí vamos a ocupar El pico de madera Para ya gastarlo ¿No? ¿Esto qué? ¿Dorite? No Mejor ocupamos tierra Y vamos a tapar este A ver si No se vaya a venir La lava para acá Y vaya a resultar Pior Pero bueno Bandita Vamos a dejar el capítulo Hasta aquí Espero que les haya gustado Ese primer episodio Ya saben Los primeros episodios No hay nada interesante Todavía Hasta después Así que bueno Bandita Ya saben Si les gustó el video Denle su like Comentenlo Compártanlo Y suscríbanse al canal Si les gusta el video Sale bandita Cuídense mucho Nos estamos viendo En los próximos episodios De Minecraft En la serie de Chilangolandia 2 Sale Cuídense mucho bandita Nos estamos viendo Bye bye bandita Adiós Y suscríbanse al canal